¡Suscríbete al canal! Probablemente me digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenen los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Me hice mía tantas veces, dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y es que este amor no es desechables, no se borran los momentos Me hice mía tantas veces, dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro haya terminado ¡Oh! 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 ¡Otien! ¡Oh!